Texturas tipo gel Son texturas No tan habituales dentro de la cosmética europea Al menos que yo sepa no hay tanta variedad En cosmética coreana podemos encontrar Geles, esfoliantes, mascarillas, mascarillas nocturnas Un sinfín de productos con esa textura Texturas gel Esta textura no significa que vayan destinadas a pieles jóvenes Hay texturas tipo gel para todo tipo de edad y piel Esto de la edad ya sabéis que en Corea no van con ellos Ellos utilizan los productos según sus ingredientes y según sus necesidades Básicamente, Mari, si quieres un producto antiarrugas Evidentemente en el mercado coreano puedes encontrar un montón Y de distintas texturas diferentes No necesariamente por su textura va indicada una piel u otra Simplemente es otro tipo de textura Y no voy a adelantar mucho más ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos todos a este canal Yo soy Laura, me podéis encontrar en las redes sociales como SupernovaLaura En Facebook, en TikTok, en Instagram Estoy por todas partes, Mari Solamente me tienes que buscar SupernovaLaura En TikTok estoy muy activa Siempre pongo cosas interesantes Ofertitas Cosas chachis Cosas que tengo en mi bote de pensas Cosas que voy descubriendo Siempre pongo cosas Así que atento siempre a Instagram Mari, no te lo pierdas Que ahí está toda la fiesta Bueno Tengo un montón de productos con textura ligera Textura que me encanta Textura que me apasiona Textura, por supuesto, que va destinada a muchos tipos de piel Diferentes dependiendo del producto No de la edad Mari, por favor Esos esquemas hay que romperlos Esos esquemas hay que romperlos Si usamos cosmética coreana ¿Vale? La cosmética coreana no se basa en la edad Así que si ves algún producto dentro de este vídeo Que te guste Que te enamore Que hay algunos favoritos que van a salir Incluso productos que he terminado Productos que vamos a ver también la textura Porque los tengo abiertos Si te gusta algo Si te enamora algo Y tú crees que va bien con tu tipo de piel Y demás No dudes en probarlo ¿Vale? No dudes en probarlo Y no te fíes Nunca por la edad Porque ese error de principiante En cuanto a la cosmética coreana Lo hemos tenido todas Todas hemos pensado Que había algún producto Que no iba con nosotras Y una vez que lo pruebas Dices Madre mía Lo que me gusta Sin tener que ver Pues eso Ni la edad Ni esto Ni lo otro ¿Vale? Vamos a romper esquemas Incluso he probado productos Que pensaba Que era para piel seca Y que no iba para mí Para mi tipo de piel Luego me han enamorado Con productos de Aifron Como productos de muchas marcas Y también me he pasado Con productos para piel acnéica He pensado Esto no va para mí Y lo he probado Y me ha enamorado Y he repetido Y vamos a ver algunos También dentro de este vídeo Así que es un vídeo muy interesante Para romper también Algunos esquemas Y algunos Y algunas barreras Que tenemos Para probar Y comprar productos ¿Vale? Siempre hablando De cosmética coreana Aquí es otro rollo ¿Vale? Cosmética coreana Estamos hablando siempre de esto Pero creo que es necesario Porque creo que Te podrías sorprender De todas las cosas Que puedes probar Y que te pueden gustar Y que te pueden enamorar Antes de todo Como siempre deciros Que tengo código recompensa En YesStyle Es supernova Todo en mayúsculas Si es la primera vez Que compras allí Te quitan un 5% Del total de la compra Y si eres cliente habitual Un 2% Junto con este código Se puede usar otro código Que normalmente tiene la tienda Si no sabes comprar muy bien En YesStyle Si esto te suena Todo un poco raro Hay varios vídeos Que os puede ayudar Dentro del canal Os voy a dejar uno por aquí Que es uno de los últimos Que hice Pero hay varios En donde podéis ver Cómo se utilizan los códigos Cómo se ponen los códigos Por si eres nueva Y te cuesta ¿Vale? Porque yo sé que al principio Cuesta un poco Pero una vez que compras una vez Ya sabes cómo va el sistema Importante siempre Para mis maris nuevas Hacer reseña de los productos Esto se acumula Y al final Os hacen un muy buen descuento Si vas haciendo reseña ¿Vale? Reseña de los productos Que vas comprando No os olvidéis nunca de eso Porque al final Sí que repercute en la compra Repercute positivamente Uno de los productos Que me sorprendió Con textura gel Y por eso digo Eso es la intro Es este de Coxart Que se llama Gel limpiador con pH Bajo Good Morning ¿Vale? O en inglés sería Low pH Good Morning Gel Cleanser Contiene 150 ml Textura muy ligera Casi gel agua Una cosa así Con una espuma También muy ligera Tiene un ligero olor Como a árbol del té Y todo esto lo puedo decir Porque este no es el primero que uso Ni el primero que compro Es un gel cleanser Que cuando vi su descripción Y demás Pensaba que no era para mi tipo de piel Pero tenía tan buenas reseñas Y todo el mundo hablaba tan bien de él Porque es uno de los productos Más vendidos por Corea Por Asia Esto es súper conocido ¿Vale? Todo el mundo yo creo que conoce Este limpiador facial Que lo quería probar Entonces cuando lo probé Me enamoré de él A pesar de que es un limpiador Que según la marca Remueve eficazmente El exceso de sebo Y las células muertas De la piel Que está formulado con aceite de árbol del té Y BH natural Que mejora la textura de la piel Y ofrece suavidad E hidratación Y frescura Sin alterar los aceites de la piel Eso es lo que dice la marca Y es exactamente lo que dice Pero cuando tú lees Que tiene árbol del té Que tiene un pH Aunque sea natural De BHA Que hace una exfoliación Que no sé qué Tú piensas directamente Que es para pieles acnéicas O con problemas Yo no tengo la piel Con problemas Tengo la piel Mixta Que evidentemente En verano Se me ensucia más Como le suele pasar A casi todas Las pieles mixtas Y este producto Me ayuda mucho Para eso Y no solamente En verano Así que A pesar de que Veas su descripción Y pienses que es para pieles acnéicas Te puede sorprender Lo bien que va este producto No reseca la piel Limpia profundidad Un producto maravilloso Y Es normal que sea De los más vendidos Y número uno De la marca Por esto Por estas cualidades Que además de limpiar la piel Enfoliar la piel No reseca nada Maravilloso producto Sin duda Para repetir una y otra vez Y es eso Que hay productos Que te pueden sorprender Y mucho Muchísimo Otro producto con textura gel Súper conocido por Asia Y también por Occidente Uno de los enfoliantes Más vendidos Sin duda Es este De Secret Key Este esfoliante Es un esfoliante En gel Estilo Gommage Contiene 120 ml Se llama Gel esfoliante Lemon Sparkling Peeling Gel Según la marca Dice que Gracias a El agua Y el extracto De limón Este gel esfoliante Elimina solamente La queratina El sebo Y la simbureza Para dejar la piel fresca E hidratada Totalmente Es cierto También cuenta Con extractos botánicos Como la centella asiática La aloe vera La mamelis Que va muy bien Para las pieles Con granitos Y también La manzanilla Que calma las pieles sensibles Este producto Se puede usar De una a dos veces Por semana Evidentemente Si tienes la piel irritada No se esfoliéis la piel Es un consejo Que os doy ¿Por qué? Porque la piel La barrera cutánea Está debilitada Y hacer eso No es positivo Así que mejor Dejar la piel Que se calme Que se recomponga Que se regenere Y después ya Si podéis usar La esfoliación Si no tenéis Ningún tipo de irritación Lo normal Es usar Este producto De una a dos veces Por semana Según la marca Yo recomiendo Que en verano Os esfoliéis Más de tarde en tarde ¿Vale? A lo mejor una vez Cada dos semanas Una cosita así Porque también Esas células muertas También hacen De escudo En la piel ¿Vale? Pero evidentemente Si no te esfolia También puede repercutir Negativamente Y crearte Puntos negros Y cosas indeseables ¿Vale? Así que Bueno Os voy a enseñar La textura del producto ¿Vale? Por supuesto ¡Ah! Lo tengo abierto Me he manchado Huele a limón ¿Vale? Me he manchado aquí un poco Pero bueno Ahí está La piel Para usar este producto La piel seca Mari Y después de la doble limpieza Entonces Esto Hace Unas virutitas Tipo Womash Que lo hace Casi al instante Por eso Este producto Es bien Y además Siempre está A muy buen precio El olor No huele casi nada Podría atreverme a decir Que huele un poco a cítrico Por decir algo Pero es que no huele A casi nada ¿Vale? A casi nada Y bueno Esto hace una esfoliación Muy buena En la piel Y deja la piel Súper suave Cuando te lo aclaras Con abundante agua Evidentemente Hay que estar Un ratito Masajeando el producto ¿Vale? Para optimizar También Todas sus propiedades Y bueno Una vez que ya Has terminado la esfoliación Sería aclártelo Con agua Con abundante agua Yo como no tengo agua Aquí a la mano Me lo voy a quitar Con un tisudo Pero bueno Lo suyo es con agua Y este producto Este producto realmente Deja la piel Súper suave Súper bonita Rejuvenecido Con un efecto También un poco Rightening ¿Vale? Rightening Es iluminado ¿Vale? Y bueno Deja la piel Preciosa Así que Muy buen producto Textura gel De cara al verano Muy bueno Maravilloso De cara a cualquier temporada Del año Del año también Como ya he dicho Hay muchos productos Con textura gel Pero de los que más abundan Sin duda Son tipo cremas Y tipo cremas Podemos encontrar un montón Bueno De la primera crema Que quiero hablar Es esta Que se llama Oat in Kermin Gel Cream De Purito Y tiene 100ml Esta crema Me está encantando Porque es una crema En gel Refrescante Que deja la piel Sumamente bonita Y bueno La estoy usando Básicamente Para mi hijo ¿Vale? Pero también me la he explicado yo Es una crema en gel Refrescante Diseñada para nutrir la piel Y aportar efectos calmantes Según la marca Es una crema En gel Refrescante Diseñada para nutrir La piel Y aportar efectos calmantes Hidratantes Y fortificantes Con una mezcla De extractos De avena sativa Panthenol Y escualenol Presenta Una fórmula Vegana Y de rápida absorción Que no incluye Aceites Esenciales Ni fragancias Es adecuada Para pieles Grasas Y sensibles Es una crema Que vamos a ver La textura Porque la tengo Abierta ¿Vale? Voy a poner aquí Y bueno Es una textura Tal como la veis Ahí Súper refrescante Muy liviana Un olor Como a vainillado Así me parece a mí Que tiene Ese olor No solamente me parece a mí Sino también le parece a mi hijo Porque cada vez que se lo pongo Le recuerda A Un flan de vainilla ¿Vale? Es así más o menos Como huele Pero un olor Muy muy suave Súper suave Con un poquito Pues tenéis Para mucho Es Una pasada Cuando Se extiende Se convierte Como en agua Súper ligera Muy agradable Ahora de cara al verano La piel la deja Como ya he dicho Súper bonita Hidratada Fijaros ¿Qué es esto? Es una delicia De verdad Una delicia Cuando te duchas Cuando te la aplicas en la piel Cuando te lavas en la cara No sé Es un producto Muy bueno Muy ligero Refrescante Hidratante Con pantenol Con escualeno Con Avena ¿Vale? Productazo sin duda Me está encantando Y bueno Es un producto también Para probar Y para tenerlo en cuenta Es que Este tipo de producto Se puede poner En cualquier momento del día Cuando necesites Un poco de No sé De De hidratación De refrescar un poco la piel Me parece que es brutal Y yo digo No solamente La estoy usando yo Sino más que nada Y sobre todo Se la estoy poniendo A mi hijo en el rostro Y a él le encanta ¿Vale? Se absorbe muy bien Deja el rostro Hidratado Bonito No sé Es muy buen producto Me está gustando muchísimo La verdad es que sí Y bueno También lo tenía que enseñar aquí Como ya he dicho Hay muchos productos Con textura gel Muchas cremas Pero también hay Protectores solares Y este de Piu Tiene esa textura Este es de Piu Y se llama Pure Block Aqua Sun Gel Que tiene SPF 50 Plus Y PA 3 signos positivos Viene así Formato 50 mililitros Y en un tarro de tubo Según la marca Este producto Tiene un 65% De contenido en gel Este producto Ofrece una sensación Refrescante Y protege la piel Con SPF 50 PA 3 signos positivos De larga duración La fórmula Mantiene la piel Calmada E hidratada Y no deja en ella Residuos pegajosos O incómodos Es eso exactamente Lo que hace este producto Este producto No es que lo tenga en uso Sino es que se me está acabando Ya Mari Lo voy a poner en esta En esta otra mano Ahí está Oh huele súper bien Huele Algo fresco Como a mandarina No sé Una cosita así Huele súper bien Textura súper ligera Acuoso Hidratante Pero no hidratación pesada Por supuesto no deja Nada de rastro blanquecino Y esto se absorbe súper bien En la piel Textura refrescante Hidratante Ideal Para esas personas Que no les gustan Los productos densos Los productos Como los protectores solares Que son Más densos Aunque también Protege muy bien la piel Esos protectores solares Y el olor es buenísimo Maravilloso producto Favoritísimo Y por supuesto Tenía que salir Dentro de este vídeo Para que veáis Que hay protectores solares También con esa textura Textura gel Muy buena para esas personas Que no soporten Las texturas gruesas ¿Vale? Maravilloso producto De verdad De cara al verano También Genial Otro producto Con textura gel Muy muy ligera Que cuando entraba En contacto Con la piel Se disolvía Como agua Era Fantástico Genial Ideal Maravilloso Favoritísimo Y que por supuesto Está totalmente vacío Y acabado Para pena mía La verdad que sí Que me da mucha pena Es esta crema De Neojin Neojin Tiene dos cremas Muy parecidas Esta que tiene La etiqueta blanca Otra que tiene La etiqueta morada Que no he probado Pero por supuesto Tengo una curiosidad Importante Y es que hay muchas cremas De Neojin Que tienen una textura Muy ligera Y esta Esta era una pasada Esta se llama Dermalogy V-Biom Something cream Es una crema Calmante Formulada con un 5% Patentado De V-Biom Liposon Es una mezcla Con vitamina C Es trato de flor de malva Y probióticos Para hidratar Y ayudar a mantener La piel Con antioxidantes Antioxidantes Es para Por supuestísimo Combatir Las arrugas El envejecimiento Por eso digo Que hay cremas Con textura gel Que va indicada A pieles maduras Como por ejemplo Este O para combatir Las arrugas Como por ejemplo Este También Tiene algo especial Que tiene esta bolita Que es para hacer Un masaje ¿Vale? Por aquí Por debajo De los ojos Para estas líneas De por aquí Y también para afilar Digamos La mandíbula ¿Vale? Tipo así Tipo ascendente Se haría ese masaje Bueno Ya no queda Absolutamente nada Queda algo ahí En el fondo Que no sé si voy a Ser capaz De coger ¿Vale? Ahí hay un poquitín Muy poco ¿Vale? Pero para que hay un poco La textura La textura Es muy 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 ligera El olor El olor Huele muy bien Huele como a flores Pero no sé No a ninguna flor Como rosa Ni nada Y bueno Súper hidratante Maravilloso producto Para repetir una y otra vez ¿Vale? Así que bueno Para que veáis Que también Hay textura gel Indicada Para pieles Ya mucho más maduras Para las personas Que quieran Tratamiento Antiarrugas ¿Vale? Así que bueno Que dentro de la textura gel Podéis encontrar un montón Un montón de cosas Pero cosas maravillosas Como este producto Que me tiene totalmente In love O sea Es que quiero la otra versión La otra versión La a mí la quiero La quiero probar Bueno Sleeping mask Con textura gel Hay todo Y un mundo O sea Hay De todo tipo Con ácido hialurónico Con cinta y asiática Como esta Mari Lo que me gusta O sea Esto es Amor A primera aplicación Eso se podría decir Aunque por supuesto Ya tengo un tipo Que la estoy usando Favoritísima Esta mascarilla Aunque todavía No ha salido En favorito Que tendrá que salir Porque es maravillosa Pero Pero maravillosa A un nivel Muy importante Es una mascarilla Nocturna Que se llama Zika Curl Sleeping Pack De la marca Robeck Team Marca que adoro Por su filosofía De marca Por todo lo que Ella Hace Por las personas Que tienen la piel Súper sensible Por tratamientos Fuertes Es una mascarilla Nocturna Que contiene Estratos de centella Asiática Para hidratar Y reparar La piel Sensible Y dañada Y esto De cara Al verano Pues también Viene muy bien Porque la piel Se daña Con facilidad Por todo lo que Hacemos en verano Que estamos Un poco Loco Estamos un poco Loco Pero bueno Hay que vivir También No incluye Fragancias artificiales Ni colorantes Ni parabenos Ni aceites Minerales Que no me gustan Ni esteroide Dice que Esta mascarilla Contiene extracto De centella Asiática Que aporta Beneficios Transformadores En el rostro Por la noche Y eso es verdad Porque la centella Asiática Es un ingrediente Milagroso Vamos Me encanta Ya lo sabéis Este producto Ayuda a reparar La piel Dañada A la vez Que Hace que Se vea Más elástica Resplandeciente Y saludable Por la mañana Y es totalmente Cierto Y ahora os voy a contar También un poco Mi experiencia Tiene un complejo De reparación De barrera Que se llama Repair Complex Activo Que incluye Glicerina Para tratar La piel Sensible Y a la vez Refuerza Su barrera cutánea Bueno Bueno Os voy a comentar Un poco De la textura El olor Y demás Y seguidamente Os cuento Mi historia Ahí podéis ver Textura gel Un poco más compacta Que las texturas anteriores ¿Vale? Como podéis ver Esto Hidrata Que es un lujo De verdad Esto es un lujo Para la piel Huele Como un poco A hierba Cítrica No se explicar Muy bien El olor Un olor También un poco Peculiar Pero muy suave Que se disipa Rápidamente Que es inapreciable Casi Y bueno La hidratación Es profunda ¿Vale? También es nutritiva Se nota Que está haciendo Algo bueno Para la piel Deja la piel Realmente bonita Cuando te la pones Y cuando te despiertas Ha mejorado Bastante La situación De la piel Si la tienes Irritada Y eso lo digo Por experiencia propia También deciros Que No sé Por qué ¿Vale? Supongo por El cambio de estación La temperatura Y demás Me han salido Bastantes granos Por aquí Que gracias Al maquillaje No se va a ver Pero que están ahí Y llevo usando Este producto Junto con otros productos De centella Que es lo que hay que hacer Cuando te sale Algún brote En algún momento Determinado En la piel Y al día siguiente Madre mía Cómo cambia la cosa ¿Vale? Totalmente reparada La zona Esos granos Ya no están Ya apenas se ven ¿Vale? Esto con una O dos Aplicaciones Del producto A la semana O tres Tienes más que suficiente Un producto Casi milagroso Maravilloso Que Es que hay que probar Para entender Todo lo que Lo que hace El cipolo Argenico Está dermatólicamente Testado Contiene 80 mililitros Como muchas Sleeping mask Un producto De verdad Maravilloso Increíble Con textura gel Muy agradable Refrescante También Que deja la piel Preciosa Y al día siguiente Totalmente recuperada Mari Maravilloso Deciros que También La marca Dice que Se puede usar Antes de este producto Un bálsamo Que tiene Que se llama Bálsamo Zika Curl Que también lo tengo Mari Lo voy a enseñar Porque es que Claro Hay que enseñarlo Ese producto Es este ¿Vale? Este es el que dice Que usemos Primero Y después Usar Esta mascarilla ¿Vale? Esta mascarilla Ambos productos Son maravillosos También este Con textura Gel muy muy ligera Este se puede usar Solamente en zonas A tratar Véase este brote Simpático Que me ha salido a mi ¿Vale? Este huele Este huele Súper bien Este huele Súper bien Este es más denso Que el anterior ¿Vale? Este huele Como Oh Huele muy bien Como dulce Como a flores Mmm Maravilloso Este producto También Este se pondría En las zonas A tratar ¿Vale? Es más denso Que el anterior Y después Dice La marca Que puedes usar En otros productos ¿Vale? Maravilloso Producto este también Para tenerlo en cuenta Si tienes la piel Irritada Si tienes la piel Con granitos Si tienes la piel Maltratada Este producto Buah Increíble Ambos Favoritísimos Todavía no han salido Favoritos Pero ya os lo digo Mari Es que cuando me gusta Algo Lo digo ¿Vale? Esto muy bien Muy bien Muy bien Por Rolectin Esta marca No defrauda Esta marca Todo lo que saca Es bien Y acertado O sea Es que no puedo decir Nada malo de esta marca Porque todo lo que he probado Ha sido favoritísimo Y más O sea Es que Muy top Y si hablamos de textura gel También hay que hablar De Younique Porque Younique Tiene dos Al menos dos Que yo tengo Que tienen textura gel Las dos Muy muy conocidas Esta archiconocida Y maravillosa Pero esta menos conocida Y también súper Maravillosa Ambas vienen Una caja así ¿Vale? Lo que pasa que de la otra Tire la caja Y de esta voy a tener Que tirar la caja Porque si no Oye Es que no Quepo en casa Así que Bueno Esta que tiene Younique Contiene 60ml Todas Esta es Antiarrugas Y blanqueante Además de tener Un montón de beneficios Y propiedades Esta se llama Betacucan Daily Moisture Cream Y es eso Es para Un cuidado Hidratante Diario ¿Vale? Un producto Que pone aquí Brightening Y antiarrugas Es decir Iluminador Y antiarrugas O blanqueante Y antiarrugas Esa es su doble función Que nadie se equivoque En el sentido de que Es una textura gel Y que va Destinada a A mejor Personas que no necesiten Un cuidado Antiarrugas Porque lo primero Que dice la marca Es que es eso Que es un cuidado Antiarrugas Su textura Gel Super hidratante Y maravillosa Y lo vamos a ver Ya no sé dónde ponérmelo Bueno Me lo voy a poner aquí ¿Vale? A ver si aquí se puede ver La textura Textura Entre crema y gel Pero es Gel cuando la extiendes Muy hidratante Refrescante ¿Vale? Ahí está Ahí está Ah ya No me huele a nada Pero a nada A nada Y bueno Bueno Super hidratante Super hidratante Maravillosa De cara al verano Para esas personas Que no les guste La textura gruesa Creo que puede ser Un muy buen aliado La noto muy refrescante También en el brazo ¿Vale? Dice que esta crema De uso diario Que tiene beta Glucano Hidrata Reafirma Y alivia la piel Con problemas Ojo Que también va muy bien Para esas pieles Que están Reparándose O que necesita reparación Está enriquecida Con complejo de frutos rojos Para revitalizar la piel Así como extracto De centella asiática Aloe vera En polvo Para calmar la piel sensible Y es que la aloe vera En polvo También mola mucho A lo mejor algún día He sacado alguna cosilla Esta crema De uso diario Con beta Glucano Que hidrata la piel Y fortalece La barrera cutánea Tiene un efecto Blanqueador Y antiarrugas Por eso digo Blanqueador Y antiarrugas Quiero que quede claro Porque es que Si no pasa desapercibida Y es una crema Que merece la pena Que normalmente está Muy bien de precio Y vale la pena probarla Y bueno La forma de uso Es El último paso Si eres de esa persona Que tiene la piel Mixta Grasa Este producto Puede que te guste mucho Que te funcione muy bien Y si eres de esa persona Que necesitas Productos ligeros Para ponerte después Un protector solar Estos productos Con textura Gel Te pueden ayudar Un montón Porque no se hace Nada pesada La rutina Así que bueno Un producto Que también os dejo ahí Que es muy refrescante De cara al verano Viene genial Que si estás en casa No sales Te puedes aplicar Una y otra vez Cuando lo necesites Así que Que bueno Que también está genial Y que me está gustando Un montón Después tenemos La hermana Vale Que es esta De centella asiática Maravillosa Favoritísima también Tiene que salir En favorito Que la estoy gastando Esta es que no la he usado Tanto También deciros Entonces Esta sí que la he tenido Mucho en uso Porque ya he dicho Que he tenido Un brote repentino De acné Cosas que pasan Sobre todo Con el cambio de estación Y porque ha habido Mucha polución No ha llovido Aquí Ha sido Está siendo Un tiempo Bastante duro Para todos Y también para la piel Y se nota Este también Contiene 60 mililitros Y dice La marca Que tiene una doble función Que es brightening Y también es antiarrugas Vale Los dos son antiarrugas Esta calma la piel Esta contiene Beta glucano Son diferentes Pero que también Hace esa función Y que es un producto Que me consta Que le gusta a mucha gente Y las dos por supuesto Son muy ligeras Y también que se puede Aplicar como último paso Y después sin problema El protector solar Porque es un producto Que se absorbe rápido Vale Se absorbe muy rápido Pero sí que hidrata la piel Y que tiene todos los nutrientes Que tiene cada una de ellas Así que podríamos decir Que esta es más hidratante Y esta es más regenerante En cuanto tiene Centella asiática En mayor cantidad Vamos a hablar de esta Que se llama Centella calming gel cream Contiene 60 mililitros Según la marca Tiene un 72% de agua De centella asiática Y un 10% de agua De hoja de árbol del té Que ya sabéis Que es un ingrediente Que viene muy bien Para eso Para tratar granitos También contiene Aceite de bergamota Extracto de brócoli Extracto de raíz de regaliz Y extracto de germen De trigo Para proporcionar Efectos antioxidantes Y nutritivos Ahí está el tema De antiarrugas También dice Que atenúa las manchas Y las arrugas Su forma ligera Y sin aceite Es adecuada Para todo tipo de piel Incluida las grasas Y sensibles Esta marca Por supuesto Tiene un tónico Que también va junto Con este gel Y también tiene Un serum Que lo pondré abajo Por si a alguien le interesa Ahí os puedo enseñar La textura ¿Vale? Textura gel Ligera Liviana Más ligera Que la anterior Su olor Refrescante ¿Vale? Refrescante No se le decir Un poco a centella asiática ¿Vale? Y bueno Ahí está ¿Vale? Textura maravillosa Hidratante Con antioxidantes Con centella asiática Un 72% de aguas De centella asiática Y un 10% De hojas De árbol del test Se siente Súper refrescante Olor Suave Maravilloso producto Sin duda Y bueno Y bueno Dos texturas Muy ligeras Tipo gel Con un montón De propiedades Con un precio Muy bueno Porque en relación calidad-precio Unique está súper bien Y ahí lo dejo Y como ya he dicho Al principio del vídeo Se puede encontrar De todo Con esta textura Por supuesto Hay un montón De mascarillas Un montón De mascarillas Que he probado Un montón De mascarillas Tipo wash off En esta ocasión Os voy a enseñar Una que ha venido Recientemente A mi vida Que aún no he probado Pero con unas magníficas Reseñas Y con unas ganas Importantes De probarla Esta se llama Real Rose Calming Mask Es de Eason Tree Contiene 100ml Es una mascarilla Sobre todo Calmante Ahí está el packaging Sobre todo calmante Tiene texturas gel Y partículas De esa rosa ¿Vale? Por eso es su nombre Y bueno Esta Tenía unas ganas Tremendas De probarla Hace mucho Mucho tiempo Y por fin Está en mi pote Y despensa Han cambiado ahora El packaging Y bueno Tiene texturas gel Con unas propiedades Interesantísimas Que voy a pasar A leer Dice que esta mascarilla De gel Con aclarado Es decir Que es wash off Se debe aclarar Con agua Está enriquecida Con agua de flor De rosa De damasco Extractos de rosa De castilla Y aceite frutal De rosa Canina Para calmar La piel Dañada Este producto Restaura El equilibrio Grasa E hidratación De la piel Contiene pétalos De rosa Está dermatológicamente Testado Y el modo de uso Es después de la limpieza Se aplica este producto Con la piel Seca Importante Mari Se deja actuar Entre 10-15 minutos Y se aclara Con agua Templada Con movimientos Circulares Producto Que tengo muchas ganas De probar Producto Que va Muy bien De cara Ahora También Al buen tiempo Calmante Refrescante Textura Gel Nada pesada De tener Nada pesada De llevar Y por supuesto Tenía que estar Dentro de este vídeo De texturas Ligeras Texturas Tipo gel Que refrescan La piel Que no son Nada pesada De tener La piel Si eres de esas personas Que eres un poco Tiki en makey Como podéis ver Podéis encontrar Productos Para todo tipo De piel También Para calmar La piel Para Hidratar La piel Ante envejecimiento Hay un poco De todo También hay dentro De este vídeo Marcas muy respetuosas Como Robectin Marcas con mucha reputación Y muy buenas Como Coxarex Después Unique Relación calidad Precio Muy bien Y Santry Igual Bote muy grande Con productos Maravillosos Bueno Como podéis ver Productos archiconocidos Como este Secret Key Se hay de todo De todo un poco Espero que os haya gustado El vídeo He intentado sacar Variedad Variedad Con este tipo De textura Si queréis Una segunda parte Sin problema Yo lo hago Porque es que Tengo productos En textura gel Para aburrir Mari Te puedo aburrir Si quiero O sea Puedo ser muy mala Si te ha gustado Este tipo de vídeo Por favor Regalame un like Comparte este vídeo Con esas Maris Que no les guste La textura gruesa Las texturas pesadas Que yo entiendo Que ahora en verano Pues Para algunas personas Puede ser una tortura Para otras personas Una bendición Porque claro Es que todo depende mucho De tus gustos De tu tipo de piel De donde estés Porque aquí En el sur de España Hace mucho calor Pero a lo mejor Estás en un sitio Donde no hace tanto calor Y oye Te encantan Otro tipo de texturas Por favor No cortaros Dejarme en comentarios Cualquier tipo de sugerencia Que eso siempre es bien Y es bien recibida Y nos vemos muy muy pronto En un próximo vídeo Eso sí Si activáis la campanita Porque si no Youtube Oh Que pesado es No te avisa Así que Activa la campanita Y nos vemos muy muy pronto En un próximo vídeo ¡Chao!